bueno amigos quiero mostrarle el modelo final ya que tuvimos un poco más de tiempo para terminar el diseño aquí lo pueden ver el modelo terminado la idea es a pedido ir haciendo diferentes modelos de bandejas ya que muchas no tienen tapa o de esta manera queda mucho mejor presentado el equipo en nuestras casas es fácil de sacar ya que es una superficie acolchada no raya el equipo en este caso presentamos esta bandeja que tiene tapa ven el material es blando se puede guardar se puede lavar es parecido a una goma espuma fondo negro pueden usarlo en forma reversible y ahí queda la bandeja con la tapa eso es todo chau chau